Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo... ¿De GTA V Online? No, hoy no es de GTA V Online, hoy os vengo a enseñar algo que me ha llegado a casa Porque, eh, lo he pedido, hombre, no me va a llegar así... Es que qué tonterías digo, de verdad Hoy os traigo un unboxing, que hace mucho tiempo que no hacía uno en este canal Y... tenía ganas de hacerlo, hace muchísimo Pero mucho, es que no me acuerdo del último vídeo que hice haciendo un unboxing Quizá fue el unboxing del iPhone 6 Y hoy os traigo el del iPhone 7 ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pues sí, en este vídeo vamos a jubilar al iPhone 6 Que fue... un móvil el cual... Lo quise mucho Pero ya estoy un poco reventado, las cosas como son Y me acuerdo que subí el unboxing a este canal también Y... lo visteis un montón de vosotros Y he dicho, ostras, pues ya que subí el unboxing del iPhone 6 hace un montón de tiempo Vamos a recordar viejos momentos y voy a subir también el unboxing de mi nuevo móvil Que es el iPhone 7 Que no se ve una mierda Me lo he cogido dorado porque... Porque sí, tío, tiene más flow, ¿sabes? El negro y el blanco... bueno, blanco no había, creo El negro y el gris lo tiene todo el mundo, tío El dorado mola Aunque desde aquí parece que es rosa, pero no es rosa O sea, es el efecto de la cámara Pero es dorado, os lo prometo, ahora lo veréis Así que nada, vamos a abrirlo con mi súper cuchillo Súper especializado para unboxing En realidad no, o sea, es el cuchillo con el cual corto la sandía, ¿sabes? Así que tampoco... tampoco tiene mucho misterio este cuchillo Y... no sé por dónde abrirlo Vale, por aquí atrás Pues nada, vamos a abrir el nuevo... mi nuevo bebesito Espero no cortarme un dedo, porfa Me cago en mi vida, tío No será este el plástico más duro Ah, pero si no abre fácil Madre mía, le han puesto a las cajas de los iPhones Abre fácil, tío Como los zumitos de naranja Impresionante Pues eso, me lo he pillado con 128 gigas Eh... han sido... más de 800 euros, creo Una burrada, la verdad Pero eso, merece la pena porque... Porque sí, tío, porque es un iPhone, ¿sabes? Un iPhone mola En fin, vais a verlo vosotros antes que yo porque... sí Porque en realidad este iPhone es para vosotros Tío, os lo regalo Ojo, se viene ¿Te imaginas que el iPhone está aquí arriba y abro la caja y se cae el iPhone y me quedo sin iPhone? No, no creo que pase eso, ¿no? Impresionante que se ve blanco Parece que está aquí el cielo de Dios, ¿sabes? Porque es que... es que no sé... es que claro, aquí no está el iPhone Se ve una caja todo... o sea, hay una caja todavía Vale, aquí está, aquí está, aquí sí que está ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí lo tenemos El diseño creo que es exactamente igual A ver, espérate, voy a sacarlo ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tensión! El diseño creo que es exactamente el mismo Lo que pasa es que... Obviamente es un pepino, ¿no? Voy a quitarle el plastiquito de aquí atrás Que me pone nervioso Ahí está, tío Es exactamente igual Es que no lo sé, pero creo que sí Vale, quitamos todo Ahí está Es precioso ¿Por qué tiene un pelo? O sea, tenía un pelo No me ha dado tiempo que se me caiga un pelo Y caiga el en el iPhone O sea, ese pelo era del creador Que creó este iPhone Bueno, pues aquí lo tenéis Vale, espérate que se ve ahí todas las carpetas Que tengo en el ordenador Ahí lo tenéis Oye, pues mola muchísimo dorado Me gusta mucho más dorado que gris Que era como lo tenía este A ver, vamos a compararlo un momento He dicho, es el de 128 GB Había uno que era el de 36 Pero me lo pillé de 128 Porque después siempre me cociné espacio Y así, pues está mejor En fin, aquí tenéis los dos Es que es exactamente igual, ¿eh? Bueno, no es exactamente exactamente igual Tiene una línea Aquí hay una línea que no tiene... O sea, que tiene este Pero el otro no Pero más o menos es igual La pantalla Sí, es... Sí, la pantalla es exactamente igual Lo que pasa es que en el botoncito este que hay aquí Si os fijáis Este no tiene ningún tipo de adorno Y este sí que tiene ahí como un... Es que no enfoca, tío Vale, sí Tiene ahí como una especie de circulito plateado ¿Sabes? Que le da un toque de... Yo qué sé Un toque bonito Así que nada, pues Este es mi nuevo iPhone ¿Qué más trae esto? Trae el cargador, obviamente Y un de hecho para escuchar música Aparte, aparte Porque no quiero que me pase lo que me pasó con este iPhone Pues he sido un poco precavido Y me he comprado una... Es... Spigen iPhone 7 Air Cushion Technology Slime Armor Vamos, es que con el nombre que tiene Como no proteja el móvil Como si fuera un búnker Yo es que no sé para qué sirve esto Pues sí, es una... Es una funda Pero en plan... Una señora funda ¿Sabes? Que está hecha No para el postureo Sino para que aguante golpes de verdad ¿Sabes? Entonces pues espero que... Me despiste cuando el iPhone se va al suelo directamente Pues que esto haga que... Que no le pase nada Pues nada chicos Este ha sido el unboxing de mi nuevo iPhone Y estoy feliz de tenerlo Porque ya era hora Porque este móvil me duraba la batería Creo que era... Yo qué sé 10... 20 minutos Media hora Y se apagaba Porque ya la batería estaba en la mierda Además el móvil iba lentillo Tenía un montón de golpetazo Como ahí lo estáis viendo Entonces pues ya Lo he renovado Y este prometo que lo cuidaré mejor Ya lo veréis O sea este no... No lo voy a maltratar como este Es que cuando me cabreaba ¿Sabes? Cuando perdía carrera de GTA y eso Pues le pegaba a este un puñetazo Y claro como estoy tan sumamente fuerte Pues así termino En fin Pues nada aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este unboxing Si queréis más unboxing en el canal Pues dejar un like Y nada pues nos vemos en el próximo vídeo Seguidme por Instagram, Twitter Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nada nos vemos en el siguiente Que no sé si será hoy o dentro de un día O sea mañana No sé qué estoy diciendo Adiós Adiós